Si pasas en un par de canciones para que desde el cielo nos llopieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar, hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si pasasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran nosotros. Puede ocurrir, puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si pasasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar, para dejar de apuntar el remedio de la caridad. Dedicadas para los que están, abandonamos. Dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Si bastasen dos grandes canciones Para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones En los sueños en rosa Y un corazón Y un corazón Que nos transmita a latir el calor y la fuerza del sol Dedicadas para los que están abandonados Dedicadas para los que están con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Abandonados Está pasando que un par de canciones no nos bastará No nos bastará Está pasando que un par de canciones no nos bastará Está pasando que un volta Gracias por ver el video.